¿Cómo estamos amigos galleros? Aquí su amigo Márquez, aquí vamos rumbo a Ontario Este, por la razón que vamos para acá, porque pues aquí tenemos unos amigos que nos acaban de comprar un trío de caguans Y como ven aquí, aquí van atrás Aquí van los caguas, aquí Y como les dije, aquí vamos rumbo a Ontario, aquí vamos a San Bernardino, aquí como ven Este, como les dije, para la siguiente semana vamos a ir a lo mejor a Salinas Si juntamos unos animalitos y los llevamos para allá, o alguien si está interesado Ahorita es el momento, porque vamos a ir para Salinas y nos vamos a regresar El mismo día vamos a ir a entregar unos animales Ya tenemos dos tríos que vamos a entregar, si todavía caben tres más tríos, para si alguien está interesado Y pues, como les digo, aquí quiero compartir este video con ustedes Porque aquí, como les dije, ya, pues aquí está cerca dos horas, nosotros cobramos el envío Y pues, es más rápido que el post office, ¿verdad? Me entienden, lo agarran en un día Y en el post office a veces dura dos días Y pues, los que están interesados, ya saben, dejen su comentario Este, ahí les voy a dejar mi número de teléfono de Whatsapp Para que me manden un mensaje Y pues, sí amigos, este Aquí, como les digo, aquí vamos, llevamos un trío de los de Junior Bell, los caguans A la gente que está interesada Y pues, sí amigos, este Ahorita les vamos a mostrar el pollito que vendimos Y la pollita para que los vean Aquí les estamos mostrando uno de los caguans que sacamos este año Puros, como ven Me gustó mucho, porque tiene la orejita blanca Ese me gustó mucho Y pues, aquí como ven, este Aquí tenemos este caguán muy, muy fino, ¿eh? Que chanza me seleccioné para quedarme para la cría Y bien fino que está este animal Aquí está mi hermano, este Gallos de California Les quiere mandar saludos a la gente Porque lo felicitaron el día de su cumpleaños Muchas gracias amigos por tomar su tiempo Y hay que darle gracias a Dios Que cumplió otros años más Y pues, seguí adelante Con los gallitos, ¿verdad? Y pues, aquí estamos, mira Aquí chulada de animal Cuerpazo que tiene este animal Es una belleza Una belleza de este caguán Caguán puro De estos saqué Como unos 5 o 6 No saqué tantos este año Porque el año pasado saqué como unos Unos 50 Y pues, aquí Muy bonita animal, ¿eh? A ver, díganme ¿Qué piensan ustedes de este animal? ¿Les gustó? ¿No les gustó? Lo que me gusta de estos animales Es que Parecen orientales Gallos orientales Parecen asiles Y pues, el caguán Es como un asil Ese es para mí como un asil No tengo ya Como dije, tengo 15 años manejando esta línea Y ya he estado con nosotros ¿Verdad? Y pues, la mera verdad Una de las mejores Cabeza redonda Que puede ver Claro, también el Lazy Roundhead Me gusta mucho Pero Si escojo Caguán o Roundhead O Lazy Voy a escoger Caguán Porque Para mí son más animales Animalones Y pues, como les digo amigos Dejen su comentario A ver qué piensan ustedes De este animalito aquí Como ven Muy fino Muy fino la verdad Apenas tiene Como unos 5 o 6 meses De edad No está muy grande Por ahí lleva 5 o 6 meses Tengo que mirar el libro Pero aquí está esta animalonia Una belleza de este animal No se le puede decir nada La pluma bien brillosa Como les dije Es muy importante Que les demos Sus vitaminas Acuérdense amigos Ahí disculpa Que lo diga mucho Pero es muy importante Para la gente Que no sabe Muy importante Calidad de animales Parece así ¿Verdad? Parece así Calidad de animales 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!